Música Música Puedo hacerte sentir bien Todo el año junto a mi Hay quienes se prometen o no Yo te ofrezco el corazon Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo a enamorarte No huye, no huye de mi No morre amor pero no confiarte No huye amor de mi Con tus monedas que vuelan a amarte Girando, volando de amor Girando, volando de amor No huye de mi Con tus monedas que vuelan a amarte Girando, volando de amor Girando, volando, sueño No tengas miedo de enamorarte No voy a soler de mí No quiero contagiarse No voy a soler de mí Girando, volando por ti No voy a soler de mí Girando, volando, sueño No voy a soler de mí Qué bonita es la vida, mi amor ¿Están listos? Qué bonita es la vida, mi amor Check it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias, de veras, hace diez años que estuve la última vez. ¡Estoy muy emocionada! ¡Gracias! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! ¡Todos! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! ¡Porque nosotros vivimos al COVID, cabrón! ¡Por eso qué bonita es la vida, mi amor! ¡Gracias, Dios! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! ¡Gracias!